DJ Nuri En Instagram se ve bien mami, yo Marlin The Imperson Me gustó a los chavos, a tal y todo eso La veo y holy shit yo quiero de eso La veo y holy shit yo quiero de eso En Instagram se ve bien mami, yo Marlin The Imperson Me gustó a los chavos, a tal y todo eso La veo y holy shit yo quiero de eso Que soy un travieso y por dentro te atraviesa TORSON, que tu sabe eso 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 Tome bellaco y sacame un par de pesos TORSON, que tu sabe eso TORSON, que tu sabe eso TORSON, que tu sabe eso Tome bellaco y sacame un par de pesos Yu Ratheruz Yo me billajo y sacaba un paz de pesos El Kava, Kaya which la packa que tengo no son 10 pesos Me gusta tanto los plan sin lancotas esas que están sobre el peso El te busco a un Lambo, el te buscado un Lexus Si con el traco le mando, no lo salva ni Jesús. Este cabrón me llamó preguntando por su mujer, qué estúpido. Que vio el tatuaje de antiguo, en una foto que ella subió. Dijo que si tengo cojones es que la envié en lo que chon del estudio. El atrevido llegó con tres pendejos más y se murieron todos en público. Se murieron todos en público. Yo me la sigo chingando y tú te molestes por estúpido. Ya. ¿Qué es eso? Baby, anda hasta los últimos. Yo me metí una pique porque la baby no falta más. Dime dónde es el meeting que yo le llego a donde sea. Yo cuando ese tio pito hay liquid. Lo miré y la morteja en el bisho me hizoisti. Póque ese culo tu royal parte. En instagram sabe de mama y about lektion. El busco a los kiobos, a talito beso. La vio y hay o liche, yo quiero deso. La vio y hay o liche, yo quiero deso. largeζis Yo me bello y sacaba un par de pesos. Tu-tu-tu-tu-tu-tu éxu Toma bellaco y sacava un pal de pesos Gayаcia